A partir del día 18 de junio, en una sesión conjunta entre el Congreso y el Senado, el príncipe Felipe será proclamado rey de España. Tiene que estar capacitado porque ha estudiado, ha tenido sus estudios, creo que sí. Sí, pienso que sí. Bueno, ya lleva años y yo creo que lo ha vivido desde la cuna y por eso pienso que sí, que esté preparado. Yo pienso que sí, bastante preparado, yo creo que sí. Sí, 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 sin ningún tipo de problemas. Porque se ha preparado para ello. He sido educado para eso, ¿no? Con el príncipe vamos a estar igual. Felipe VI asumirá la jefatura del Estado después de que su padre, el rey Juan Carlos I, abdicará tras 39 años en el trono. Así, muy repentino. Nos ha dejado, vamos, yo pensaba que iba a tardar un poquito más, pero vamos, que si ha abdicado por algo, por algo será. Hombre, ya el rey ya es mayorcito, ya tiene sus años y yo pienso que el príncipe está en una edad ideal. Sí, 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 porque ya se le ha visto unas cosas como que el príncipe tuvo que decirle unas cositas, saluda, siéntate, yo pienso que sí. Ya tiene sus años, hombre, ya él lo que tiene que dar ya lo dio ya, ya está viejo ya para su estrote. Yo creo que también, estoy de acuerdo, porque ya estaba un poquito mayor. Yo creo que por problemas de salud, más que por otra cosa. Porque es bueno, la primera va para el piso, ¿y después qué hace? Si no hay sorpresas, la sucesión en la monarquía contará con un amplio respaldo. Casi el 90% de las cortes darán el visto bueno al reinado de Felipe VI. En la calle, el príncipe goza de numerosos apoyos. Con el tiempo lo hará mejor, pero de momento no. Bueno, eso nunca se sabe, pero espero que sí. Yo creo que igual o quizás mejor, ¿no? Es más joven. Diferente, diferente seguro. Pienso, visto lo visto, pienso que se le ve un poco más serio. Visto lo visto, lo que ha hecho el padre. Habrá que esperar, todavía no se sabe. El rey lo ha hecho bien, pero el hijo, habrá que esperar a ver cómo lo hace. En su primer discurso tras la abdicación de su padre, don Felipe ha pedido a los españoles que unan sus esfuerzos contra la crisis y ha asegurado que dedicará todas sus fuerzas para servir a una nación unida y diversa. Lo hemos escuchado.